Nos quisimos y así fue, que mordimos nuestro trozo de manzana Yo tenía veintitrés y era joven y feliz Nos quisimos y así fue, que pasamos del amor a la desgana Sin querer y sin poder, tan ligero y tan sutil Ya no sé si soy feliz, ella mira hacia su lado de la cama Me pregunto que hago aquí, si la vida ni comienza A mí se acaba, poco queda que sentir, ya llovió, lo que llovió Y ahora es tiempo de reír, para no decir adiós No me quiero despedir, ya llovió, lo que llovió Nos quisimos y así fue, que la vida nos sedujo con sus trampas Con las prisas de mi vida y alegrar el corazón Nos quisimos y así fue, que aprendimos un lenguaje sin palabras En la cárcel a morir, encerramos nuestro amor Ya no sé si soy feliz, ella mira hacia su lado de la cama Me pregunto que hago aquí, si la vida ni se enciende ni se apaga Poco queda que sentir, ya llovió, lo que llovió Y ahora es tiempo de reír, y de decir adiós No me quiero despedir, ya llovió, lo que llovió